Baby sabes que te amo Que eres todo lo que siempre soñé para mí De ti me enamoré Tú mi bella princesa La que tanto amo y le cantaré Te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Te quiero que entiendas niña linda que yo a ti te quiero Que dentro de mi cielo de amor eres el lucero Me encanta que me digas mucho, mucho Yo te quiero y si no lo dices un día Yo me muero Me miraste, te acercaste Me contaste, me flechaste Y hasta el sol de hoy No puedo vivir sin ti Yo te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Yo te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Tú mi ilusión Me llenas el corazón De tu cariño y amor Hoy por tu amor estoy loco, juro que te amo Que soy adicto a tus besos y abrazos Que el mundo entero Que el mundo entero ya se entere Que te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Yo te amaré, nunca te fallaré Yo te protegeré entre mis brazos Oh, 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 oh Na, 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 na